Que viva Cuicatlán, que vivan los pueblos indígenas de Oaxaca, que vivan los Flores Magón, que viva Juárez, que viva Oaxaca, viva México, viva México, viva México. Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. Música 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 De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Música